No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Que pa' atrás no hubiera Viviendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo 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 La mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Cielo Cielo Bebiendo, fumando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!